Y esos contactos con María Vilar y el abogado Diego Álvarez, ¿qué finalidad tenía? Bueno, me comentó el doctor Diego que ella estaba preocupada porque ya había salido todo este escándalo del DAS, de que tenía algún temor por una posible investigación y orden de detención, ya que ella como directora del DAS sabía todo lo que estaba pasando. Y lo que estaba viendo era por instituciones del gobierno y el señor Bernardo Moreno. ¡Gracias!